No tenemos título hoy porque está sintetizado todo en dos temas incluyentes y vamos ya con el primero, Argentino Campeón de la Santa Vecina en dos divisiones. Lo vemos y lo escuchamos. Había que ganar un partido, había que poner la mística. Fuiste la figura de este torneo, digo, el partido final. Y bueno, una alegría enorme, ¿no? Haber nacido acá y haber vuelto con el campeonato. Sí, una alegría, un sueño que tenía porque de los cuatro años que estoy en este club y cuando volví a jugar acá, lo primero que propuse es salir campeón con el club y por suerte se me dio rápido. Bueno, hoy con un hincha de Argentino nos preguntaba, ¿tanta plota agarró Martínez? Sí, digo, lo nombramos porque fue la figura, porque fue el escultor, porque fue la mística, porque puso el empeño y porque quitó todo lo que pasaba y jugó todo lo que había que jugar, ¿no? Por eso dieron la vuelta olímpica, por eso ayer gastaron, gustaron, ganaron y golearon. No es poca cosa, digo, en una final de liga. Sí, sí, fue el equipo, en los 90 minutos corrió, metió, hizo lo que tenía que hacer. Todo el torneo en realidad, ya el primero hicimos un torneo tremendo. Imaginate que terminamos en la general con 77 puntos, que no es poca cosa. Y bueno, por suerte se nos dio el trabajo que hicimos todo el año y ahora festejar. Bueno, y Martínez, cuando había que eliminar a uno para que la jugada sea más correcta, también te animaste ahí en la mitad de la cancha, donde es más complicado, porque cuando la perdía podía hacer gol de ellos, ¿no? Pero saliste siempre con altura, con cabeza levantada y bueno, parecía Marangoni en algún momento allá cuando Independiente jugaba muy bien. Sí, sí, el partido por ahí, la pelota la teníamos poco y nos dimos cuenta que teníamos que pararla y tocar un poco más para tranquilizarnos, porque si no era un ida y vuelta que nos cansaba a los dos. Y bueno, aprovechamos y parábamos más la pelota cuando podíamos. Bueno, Martínez, ser la figura en el último partido, ser el notable en el último partido, ¿te da alegría para seguir estando en este club atentico argentino, no? Por muchos años más, ¿o qué pensás vos? ¿El sueño perfecto para un jugador? Sí, por supuesto, una motivación extra, pero lo mismo que podíamos hacer es dejar toda la cancha en el último partido y el equipo hizo todo bien, creo que todos jugaron muy bien y ahora festejaré el título. Bueno, cuando llegamos allá, dice la gente de este Colón de San Justo, argentinos son hermanos para nosotros, ¿no? Así que ojalá sean y den la vuelta olímpica los dos equipos. Bueno, y se dio exactamente como dijeron los hinchas de este club Colón de San Justo, que nos atendió de maravilla y que a ustedes les regalaron toda la cancha para que festejen de maravilla todo lo que habían hecho. Sí, sí, la verdad que se portaron muy bien. Ellos también cuando vinieron acá los trataban muy bien, así que agradecerles a ellos también y felicitaciones por el primer campeonato que yo gané. Bueno, Martínez, la jugada mejor, digo, de 1 a 10, 9 puntos para vos. Pero, ¿lo que volverías a hacer o lo que no harías nuevamente para que no tengas un campeonato? No, no, tranquilizarme en alguna jugada nomás y aprender los errores y las cosas que hace bien, volver a hacerla nomás. Bueno, pero siempre pensando como a Maragón y pero jugando como Martínez, ¿no? Un estilo de este argentino. Exactamente, exactamente. Siempre Martínez, pero copiar a Maragón. Bien, ¿para quién este campeonato? Para la hinchada, para el club, para vos, para tu papá, para tu mamá, para todos los que son hinchas de este argentino, para todo San Carlos, porque también San Carlos debe ser nacionalista, ¿no? Con las canteras de este FICA también le dieron la vuelta olímpica por doblete allá en Colón de San Justo. Exactamente, sí, para la familia, para todo el club, para todo el hincha argentino, los dirigentes que llevan un esfuerzo enorme, para todo esto del cuerpo técnico, para todo lo de San Carlos que lo disfruten ahora. Martínez, muchas gracias por estar y suerte por lo que vendrá. No, gracias. La vuelta olímpica anoche, hoy sigue la fiesta y un Pancho Ferrero contento, feliz, rechocho de todo. Sí, no es para menos. O sea, la verdad que llegar a esta instancia y poder coronarse tanto en primera como en reserva es algo histórico para el club y que, bueno, no creo que va a quedar grabado en la historia. Así que, muy contento y, bueno, realmente vimos que el equipo venía de menor a mayor en este segundo torneo y estos últimos seis partidos con seis victorias. Creo que va a haber que repasar muchos torneos para encontrar un campeón así. Bueno, y eso es el trabajo, es la confianza, es el placer de estar toda la semana, de ver quién está mejor para jugar. Pero creo que en lo táctico y técnico algo inventaste, ¿no? Como jugaba cuando era jugador, algún conejo sacaba de la galera. Digo, lo pusiste a Núñez 30 metros más adelante, lo pusiste a Iturrape de 3 y lo pusiste a Martínez de 4, ¿no? Eso le dio la variante al equipo que a veces no tenía por las puntas, digo. Sí, la verdad que fue un cambio sustancial. Realmente lo comparto con vos. El hecho de que Arturo Iturrape fue un jugador fundamental y que justamente eso le dio la libertad a Rodrigo para poder ser el jugador que todos queremos en ataque y ya no tanto tener que preocuparse por volver. Eran menos metros hacia atrás y con mejor llegada. Entonces, por ese lado fuimos ganando y lo de Mati Martínez es algo que nos sorprende cada día, ¿no? Aunque yo siempre digo lo mismo. Siempre, si bien es difícil tocarlo ahora en la forma que él está jugando en esa posición, uno se ilusiona con que vaya un poquito más arriba también. Bueno, no tenga duda, ¿no? Pero primero marcando y después cuando encara, tiene la mística de un JJ López porque juega muy bien al fútbol, porque tiene Wynn, digo, como canilla y que también cuando llega al área marca goles, ¿no? Esto no es tan simple tener un jugador de este nivel. No, no, realmente ha tenido mucha mala suerte ese chico los últimos dos años porque lo han perseguido las lesiones. Incluso hoy tiene un problema en una de sus rodillas que quizás se tenga que operar, pero que bueno, viene jugando igual y bueno, y cómo lo viene haciendo. Así que, bueno, no es uno de los chicos con más futuro, siempre lo dijimos desde que lo vimos por primera vez dentro del grupo que tenemos, que es muy bueno y le va a dar muchas satisfacciones al club. Bueno, y el otro Martínez que vino de Unión también anoche jugó el partido de su vida, ¿no? Porque metió la mística, porque metió la claridad, porque metió la marca y cuando había que salir jugando salía, ¿no? Como Ronaldinho, digo. Y eso le dio la claridad a tu equipo para que busque los tres palos del otro equipo. Sí, la inclusión de Franco anoche fundamentalmente era porque sabíamos que Colón de San Justo era un muy buen equipo, que tenía muy buenos delanteros, entonces necesitábamos ganar el medio campo para que esos delanteros no puedan ser asistidos. Por eso la inclusión de Franco, de poner un volante más y sacar por ahí un atacante como Juan o como Franco Rolón. Y anoche, bueno, creo que fue el partido de Franco, como vos decís. Hizo un gran partido de su entrega, estaba en todos lados, recuperó pelotas increíbles y, bueno, no se destacó realmente. Bueno, y en el libro de la historia, ¿no? Porque este Pancho ya hace historia en este club atlético argentino, como también lo hizo Chuponi en tercera división. Bueno, y ahora ¿qué vendrá, no? A tranquilizarse, a ver, porque Fica también te da jugadores cada ratito para poner en primero o en tercera, ¿no? Y eso también vale mucho porque están trabajando enormemente en estas canteras. Creo que sí, que es el sueño que siempre tuvimos, lo que conocemos al club y que, bueno, hoy Fica lo está haciendo realidad. Entonces nosotros tenemos que recibir a esos jugadores y darles el lugar que realmente se merecen dentro del club. como siempre decimos, si podemos tener todos los chicos nuestros, bienvenido sea, es a lo que apuntamos. Solamente traer en algún lugar muy puntual donde realmente haga falta, para que el equipo tenga la jerarquía que argentino merece. Y, bueno, hoy eso en realidad es un trabajo de todos, no es un trabajo de nosotros nada más. Así que, por ahora pensar en eso, en descansar. Hay muchas cosas que hablar, muchos torneos que se van a jugar el año que viene. Y, bueno, hay que primero sentarse, hablar con los jugadores, decidir con la parte dirigencial y después se verá. Bueno, Pancho, que pases una gran Navidad, una gran noche buena y una excelente despedida de año 2018 y que el 2019 sea totalmente como vos lo querés, ¿no? Con fútbol, con toque, con las cuatro que gastar, gustar, ganar y golear. Bueno, ojalá, ojalá que eso sea así y, bueno, hoy disfrutar, disfrutar con la gente, disfrutar con los chicos, que son los merecedores de esto y, bueno, esperar el año siguiente, como siempre, acá, en este club. Bueno, y gracias siempre por estar cuando te convocamos, ¿eh? ¡Gracias! 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 Felicitaciones a las dos divisiones de Argentina y a toda la institución, ¿no? ¿Y ahora se viene el Clásico Concentral? Esperemos que sí, ¿por qué no?